...tigiado todavía, como la OEA y el señor Almagro nos intentan intimidar con la aplicación de la supuesta o mal llamada Carta Democrática. Porque aquí en Venezuela, según él, Almagro, un dictador ahí en la OEA, se cree él pues, no se cumple ninguno de los artículos de la Carta Democrática. O sea, violamos, mejor dicho, todos los artículos de la Carta Democrática. Debemos ser sancionados de inmediato, si en 30 días aquí no hay elecciones, porque Almagro dijo, ¿hacemos elecciones en 30 días? Entonces, yo voy a dedicar con todo mi cariño una etiqueta para el señor Almagro. Es, numeral Almagro, cachorro arrastrado. Numeral Almagro, cachorro. Numeral Almagro, cachorro. Pero de esos que andan que no, miren, eso sí es verdad que no sacan el rabo entre las piernas, arrastradito. Un cachorrito, pues, cachorrito al imperialismo, Almagro. ¿Y cree que va a venir a darnos órdenes a los venezolanos, a los hijos de Bolívar, a los hijos de Chávez? No, señor Almagro, usted se equivocó. Numeral Almagro, cachorro. Arrastrado. Con todo respeto. Con usted, con usted. A los cachorros. Me refiero a los cachorros, María. Claro, los cachorros. Porque los cachorritos son buenos, ¿verdad? Inclusive uno ve un perrito, un cachorrito, y uno lo puede enseñar. A él, desafortunadamente, lo agarraron otros maestros y le enseñaron todo lo malo. No dieron chance para ningún acto noble. Todos los actos que tiene son de odio contra el pueblo de Venezuela. Ahora me imagino que la van a agarrar también con correa. Me imagino. Pero no dice nada de Temer. No dice nada de Macri, que tiene presa Milagro Sala, y ahora le abrieron otros juicios para que siga presa. No, eso no dice nada. No dice nada. No dice nada de los muertos en México. Nada, calladito. Calladito. Cachorrito, pues. Arrastrado. Numeral Almagro, cachorro. Arrastrado.